Quisiera detener el tiempo, bailar contigo a fuego lento, casi haciéndote el amor. Perdóname el atrevimiento, es que tu cuerpo es tan violento, yo quiero verlo en acción. Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. Sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. ¡Atena, cuídalo y muébelo! Si me nace ese cuerpazo, de una contigo me caso, dale mami, muébelo, la baby se tira un paso, vaya, quiere un latigazo, dale mami, muébelo, figuras descomunales que ya viven en gimnasio, dale mami, muébelo, no me puedo controlar, no me baila despacio. La sociedad de los tis, que hace que se multipliquen, que ya fina la semana y se suelta en los weeks, que ninguna en su nivel, cuando las pone a mover, eso está sexy, no estoy hablándote el tercer. Si la pillo por la calle, dice, tiene toda la retro, se le faltan las gays, las mujeres se alinean por su flow, brasilian, blanquita pero con la n*** de Serena William, mami, muébelo, mientras te tiro una foto, todo ese booty miniando, hacemos un terremoto, mami, muébelo, que yo te sigo al instante, eso es pa'lante y pa'atrás, pa'atrás y pa'lante. Mucho maleante, ya tiene mucho buitre, los mensajes en el DM cogiendo son litre, la cuenta privada y los ricos explotados, hay muchos átidos, mami, tú ten cuidado. Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. Sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar. Comenda criminal, ella tiene el arsenal, cuando me baila pegado me pongo radical, nada es artificial, todo original, se activa a mí, la monto a ver la nave espacial, la mami se coloca, pa' choca, choca, ella lo mueve, yo duro como roca, la tequila la vuelve loca, pero no se desenfoca, y si suda, el maquillaje se lo retoca, al trago un refill que vamos a mil, estas ganas que nos tenemos hay que ponerle fin, estas provocando hace rato al Navy Seal, prepárate que mañana nos vamos a Brasil. Me gusta esa nena porque es candela, se prende un fuego cuando se tira la tela, ella me modela, sexy y sensual me modela, ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy y sensual, La podrán imitar, pero nunca igualar Ok, la pandilla del perreo